Piensa en las tres personas a las que más amas. ¿A cuál amas más? ¿De casualidad pensaste en Jesús? ¿Cómo lo tratarías si Él llega a visitarte a tu casa? A lo largo de la vida hemos conocido a personas que dejan a su familia, dejan su país y se van a tierras lejanas para llevar el Evangelio. Son misioneros y entre ellos hay sacerdotes, religiosos y laicos. No es que no quieran a sus papás o no quieran estar en casa. Lo que sucede es que han sentido un llamado especial. Todos los discípulos de Jesús deberíamos tenerlo como centro de nuestras vidas. Nada ni nadie puede ser más importante que Él. Incluso en muchas familias hay incomprensión cuando alguien quiere vivir radicalmente el Evangelio y ante esto se debe actuar con firmeza y mantener la fidelidad total al Señor. Desde el bautismo hemos muerto al pecado, hemos vencido a la muerte y vivimos para Dios. Todos estamos llamados a ser discípulos y misioneros de Jesús y en este caminar probablemente tendremos que hacer varias renuncias. Seguir a Cristo implica estar dispuesto, si fuese necesario, al martirio. El mismo Cristo se hace presente a través de sus mensajeros. Un proverbio judío dice, El enviado de un hombre es como si fuera él mismo. Y por eso Jesús en el Evangelio nos expresa que, La hospitalidad debería ser una actitud que nos caracterice. Quien diere, aunque no sea más que un vaso de agua fría, a uno de estos pequeños por ser discípulo mío, yo les aseguro que no perderá su recompensa. Nos dice Jesús en el Evangelio. En la medida de nuestras posibilidades, seamos generosos. Temos de nuestro tiempo y de nuestros bienes para las obras misioneras, que trabajan sobre todo con los más pobres y necesitados. A veces decimos, La iglesia debería ayudar más a los pobres. Recuerda hermano, que la iglesia no solo es el Papa. Tú y yo también lo somos. Cada uno de nosotros puede ser portador de una buena noticia. Llevamos nuestra cruz de cada día. La cruz recuerda la muerte, pero también la redención. Es un signo del amor de Dios para nosotros. Llevemos este amor a los demás. Deseo de corazón que Cristo sea la persona a la que más ames y que su amor te mueva a ser un evangelizador. Deseo de corazón que Cristo sea la persona a la que más ames y 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 que más ames. ¡Gracias! ¡Gracias! Deseo de corazón que Cristo sea la palabra a la que más ames y que más ames y que más ames y que más ames. ¡Gracias! ¡Gracias!